Bienvenidos a todos a esta conferencia, que ya mencionaron el tema. Les voy a platicar un poco, ya hicieron una presentación. Actualmente trabajo como desarrollador móvil con iOS con Swift. He hecho la mayoría de las actividades del proceso de software. De momento estoy como desarrollador, he utilizado tecnología con PHP, Python, C Sharp, he utilizado JavaScript y de momento estoy trabajando con Swift. ¿Qué es un equipo? El equipo de trabajo puede definirse como una persona como tal, puede tener 10, 15, 20, 50 integrantes. En cualquier equipo existen roles. Los roles pueden ser invertificados fácilmente y rápidamente. ¿Cuál es la característica que nos compete acá? Los equipos de desarrollo de software. ¿Qué es un equipo de desarrollo de software? El equipo de desarrollo de software es la parte medular de una empresa de TI, con la que se tiene que trabajar para sacar todos los proyectos. Este equipo tiene una característica muy especial. Los perfiles son interdisciplinarios y tienen un detalle respecto a las tecnologías. Como la mayoría de los que trabajamos en TI, sabemos que el equipo de desarrollo de software puede ser tan pequeño o tan grande como se requiera. En estructura más básica, el equipo deberá contar mínimo con los roles que vemos a continuación en la pantalla, los cuales tiene que haber de mínimo el rol de líder de proyecto, que en muchos casos es conocido como el School Master. Y tiene que tener el analista de sistemas, tiene que tener el arquitecto de software, que es muy importante en este caso, el analista programador, el programador y dependiendo qué tipos de tecnologías o, en este caso, el producto final, si va a incluir un desarrollador móvil, un desarrollador, el escritorio, etcétera. ¿Qué pasa acá? Hay una parte muy interesante de cómo armar un equipo de desarrollo. Muchas empresas tienen diferente filosofía a la hora del armado de los equipos de trabajo. Por ejemplo, una empresa, ¿cuál sería la diferencia de una empresa armando sus equipos, no? Vayamos pensando, por ejemplo, de que un equipo de desarrollo tenga acceso a todas las tecnologías que hayas y por haber, que puedas hacer que tu proyecto funcionara evidentemente de la tecnología que elijas. Entonces, la mayoría de los equipos de trabajo serían iguales. ¿Qué nos distingue de las demás empresas, de tu startup, etcétera, no? Podríamos incluir muchas cosas, pero la verdad es que en esta parte tenemos que incluir a personas que interen en tu equipo y una persona líder en tu equipo que sea muy importante y sea un modelo a seguir, ¿no? La diferencia más puntual y fundamental entre la empresa y la competencia es que es más evidente de que las tecnologías de la información como el desarrollo de software se tienen que separar o elegir roles y el rol y qué características la especialidad tiene cada miembro del equipo. Ahí podemos, qué es lo común que hacemos la mayoría de los desarrolladores, como estamos acá, no somos como los, somos los superhéroes de esta parte, los que tenemos poderes para armar y hacer tangible cada tecnología o cada proyecto que se nos viene a la mente con el que estamos trabajando. Pero el equipo de desarrollo te dará una ventaja competitiva sobre la competencia. ¿Por qué? Porque no bastará tener a los mejores individuos o a los mejores especialistas, sino tienes que hacer que el equipo se entregue al mayor, que se entregue al valor y al valor, al mayor el negocio, que les quede claro cuál es la visión de la empresa o cuál es el producto del mercado. Esos son los temas que vamos a tocar en breve, que es cuando empiezan los problemas ya con los equipos, ¿no? Aquí, ¿cuáles serían las características o los componentes y cualidades que debe tener un equipo? ¿Qué características debemos de tomar en cuenta a la hora del armado del equipo? ¿Cuáles serían nuestras características que debemos de mejorar en nuestro equipo? Una de las primeras recomendaciones para armar el equipo sería buscar el equipo, obviamente que sea interdisciplinario. Es, en muchos casos, este, se hace que una misma persona tenga el rol, tenga dos o tres roles, que eso es una cosa, lo personal, que no se debería hacer y por experiencia, ¿no? Porque a veces los tiempos y según las responsabilidades, ¿no? Llega a generar un conflicto, ¿no? Aquí el debate entre los diferentes puntos de vista enriquecerán el proceso de desarrollo para que tú armes un equipo, ayudarán a generar el valor al negocio. Que el equipo sea interdisciplinario, no se supone que tenga, que todos los trabajos sean técnicos, obviamente necesitamos el, la, la, la parte donde tienes que ser el analista de determinado tipo de negocio. Este, tenemos, requeriríamos alguna vez personal externo de la empresa, este, en este caso, para que vaya viendo el seguimiento del proyecto. Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que el perfil técnico era suficiente para que trabaje con un equipo de trabajo en el desarrollo de obra. Hoy, este, tenemos que tener ciertas características en nuestro equipo para que digamos que sea un equipo robusto, fuerte, en el tema de desarrollo de obra, que a continuación vamos a ver. De entrada, tienes que tener una personalidad o un miembro que pueda inspirar, influenciar a tu empresa positivamente, ¿no? Pues todos sabemos y yo creo que algunos han trabajado con líderes que en lugar de inspirar, este, no sé, tienen el mando como tal, hay una diferencia entre un, un líder de proyecto y una persona que inspira, que motiva al equipo, ¿no? Creo que muchos les ha tocado y si no les ha tocado, pues qué bueno, ¿no? En lo personal yo he trabajado con líderes de proyecto que nada más, ¿qué es lo que pasa? Que nos, que el proyecto se queda estancado hasta cierto punto. Por, pues, cuestiones del líder, no sé, el líder no tiene visión o el líder no le importa, este, ciertas características del proyecto, solo es el beneficio personal o tiene algún beneficio, este, con base en las políticas de la empresa, ciertas cuestiones que hacen que el proyecto se quede estancado a veces tecnológicamente, genera conflictos entre los, entre los miembros del equipo y hace que el proceso de desarrollo del proyecto sea tardado y muy complejo, ¿no? Es una tarea, es una característica importante que debería tener el líder o miembro del equipo de trabajo. Otra de las características es que debe poder transmitir el equipo una comunicación efectiva. ¿Qué pasa cuando la comunicación con ciertas partes del equipo de trabajo es mala, puede decir, tajantemente, pues, es, es, este, como un teléfono descompuesto que tú le dices al, el arquitecto que el arquitecto le dice allá, el trabajo en el equipo debe ser efectivo para no tardarse en los tiempos, buscar este, el objetivo común que así debería ser en un equipo. El, hay que tener en cuenta que no es, es, el, el, el tester no terminó toda la cosa, sí, es verdad que es, su, responsabilidad es probar, este, las, las, las partes del proyecto, pero el, el equipo lo conforman todo, no solo, no solo, no solo el tester, como, en su caso, el analista o el programador. puede tener visión en el equipo o los líderes o los participantes en el equipo si no, si el equipo no tiene la visión adecuada volvemos a lo mismo, el proyecto queda, a veces es curioso que empresas grandes o organizaciones incluso metiéndonos un poco a la parte del ámbito gubernamental hay sistemas muy muy buenos o que podrían explotar mucho más pero por la visión de los miembros del equipo no hacen que detone como debe de ser no el equipo no se integra totalmente porque no comparten la misma visión o uno quiere hacer las cosas de una manera otro quiere hacer las cosas de otra manera no la visión en los equipos debería ser totalmente es un requisito indispensable en este caso de desarrollo de software los miembros del equipo deben de ser proactivos qué pasa si te quieras con la característica de que ok, sí y me ha tocado también trabajar con personas de que ok, tú le dices ¿sabes qué? podemos hacer esto como tal y tal ok, sí, perfecto perfecto lo hago cumplo con mis requerimientos los entrego los paso a pruebas de pruebas los pasan a la revisión hacen todos los tipos de pruebas ya lo pasan a CUA ahí lo pasan a producción y ya funciona completamente pero qué pasa sobre la marcha que tú como programador, analista o el rol que tengas en el proyecto hay ocasiones donde tú podrías tú dices ok, pues al analista se le pasó cierto punto o podemos mejorar esta característica haciéndolo de esta manera o no sé hay que si está bien los requisitos y cómo se diseñó pero en un futuro vamos a tener problemas y hay que corregirlo ahorita hay ciertas personas que se quedan con su rol de que yo soy el programador nada más así como me lo diste yo lo voy a hacer y ya no tienen la parte de iniciativa la parte de compartir y al final volvemos aunque parezca ya redundante el equipo lo conforman todos y hay muchas ocasiones donde el producto final funciona pero a la larga llega a generar demasiados conflictos que podríamos evitar si el equipo fuera participativo y pudiera generar ese tipo de ideas y proponerlo la capacidad de retroalimentación que describan los miembros del equipo es una parte muy importante porque es la mayoría de los programadores o los que trabajamos en ti sabemos que hay programadores interdisciplinares emocionalmente es decir porque cada quien es sabido que cada quien tiene una manera de trabajar y hacer las cosas ¿no? pero ¿qué pasa cuando tú le dices a una persona o sea sabes que esto pasó y no es incorrecto es incorrecto o está mal o se puede mejorar ok lo ideal en un buen equipo de desarrollo ok perfecto vamos a ver qué pasó acá vamos a ver vamos a ver cómo podemos mejorarlo qué opinas tú cómo podemos implementar hacer una mejora para esto es lo ideal de un equipo no es el equipo de ensueño y lo que todos nos imaginamos pero la realidad es que a veces te topas con miembros del equipo donde la mayoría ha escuchado de que no es que no quiero que me manden yo lo hago así porque así es mi forma de trabajar así lo voy a hacer así lo voy a dejar es una parte es un punto muy interesante que si los miembros del equipo no comparten o no tienen la capacidad de recibir retroalimentación a la larga o el miembro del equipo se va o hace que el proyecto se alargue demasiado o incluso llega a fracasar en alguna parte el equipo debe estar unido totalmente y debe tener la apertura de entender que los logros del equipo pues no se basan solamente en no se basan en cierta parte como lo mencionamos hace rato no que es tu parte no la hiciste tú eres el responsable los entregables deben ser con base en todos los integrantes que conforman el equipo no es correcto o no debería ser correcto que porque no sé que no entregó esta persona no entregó tal asignación aunque pues es culpa de ella al contrario hay que saber trabajar y lograr esos objetivos a veces que tenemos demasiado ahí la parte igual incluiría sobre si tienes más roles de los que deberías de tener pero debe estar unido puede trabajar y apoyar si no tener el tema de que es culpa del analista porque medio malos cambios te quedas culpa del arquitecto porque no lo es obvio ahí está la parte del feedback que hay que tener y hay que tener la parte de ser proactivo y tener la iniciativa de proponer los cambios de participar adecuadamente que muchas empresas valoran en esta parte no es solo de que yo hago lo que me pides y ya y no debería ser en esta parte ok ¿cuáles son los conflictos que se generan mayormente en los en los equipos de desarrollo? pareciera que por ejemplo empresas grandes líderes como Google como Apple IBM que deben de tener unos equipos geniales en todo este tema ellos valen mucho y yo en lo personal siempre les comento con las personas que trabajo que una parte muy importante en los equipos no se basa tanto en el salario económico la renomenación económica que tú recibas si no importa mucho el salario emocional ¿qué es el salario emocional? lo que lo que te ofrece Google que entonces tienes todas las prestaciones tienes un ambiente cómodo tienes características que te hacen trabajar a gusto que te hacen estar bien es una parte que en lo personal yo considero que el salario emocional es muy importante para que no existan cierres dificultades en los equipos hay una parte que ¿qué decía Confusio? cometer un error y no corregirlo es cometer es cometer otro error y a veces los líderes de proyectos tienen esa responsabilidad de que tal vez este nuevo del equipo es mi amigo o este es familiar no sé pues hay que aguantar lo que pasa en muchas ocasiones y muchas de las veces pasan no solo en equipos de ti en todas pasan no voy a quitarlo de aquí a la larga perjudica el equipo pero hay que tener la parte y tú como líder de ti debes de ser capaz de corregir y enderezar el proyecto al que vaya en la dirección correcta al final tú debes ser responsable y tú debes hacer que tu equipo trabaje como está el equipo ¿qué es lo que pasa? ¿qué hacen? ¿qué fracasen? la motivación inadecuada del equipo ¿qué pasa acá? si el equipo no está suficientemente inmodo o está adecuado motivadamente puedes trabajar de mala gana puedes trabajar porque es lo que tengo ahorita ¿qué voy a hacer? es nada más en lo que puedo trabajar un equipo desmotivado con la motivación inadecuada ¿qué es lo que pasa? mucho se ha mencionado mucho en el tema de desarrollo del software la mayoría de los que trabajamos aquí no es que trabajáramos por un salario un buen salario que la mayoría porque los salarios de ti son buenos pero trabajamos porque nos gusta y amamos lo que hacemos nos podemos pasar horas y horas escribiendo código probando y lo disfrutamos tenemos una motivación adecuada a veces que si trabajamos en proyectos por ejemplo he escuchado casos donde dicen que el proyecto es aburrido que no me gusta este proyecto por X o por Y motivo la motivación es una parte muy importante que a la larga perjudicará al equipo y no no podrán hacer que salga totalmente también nos topamos que tenemos al personal inadecuado ¿qué pasa con el personal inadecuado? pueden ser personas que no estén preparadas adecuadamente para el proyecto como les hemos mencionado hace rato que en este punto quiero hacer un paréntesis muy importante porque no solo se trata de que estén preparados técnicamente sino también se trata de que estén altamente que sean altamente competentes a nivel emocional que eso es uno de los detalles digamos primordiales de aquí ¿no? encuestas realizadas con colegas y entre pláticas y todo ese tipo de cosas me han dado como resultado de que hay personas o miembros del equipo que prefieren trabajar con personas que no tengan un alto conocimiento técnico pero que tengan la disponibilidad de aprender que tengan la capacidad que mencionamos anteriormente que sean capaces de recibir retroalimentación y tomarlos como debe de ser que sean capaces de las discusiones o dificultades que hay en el equipo los pueden llevar a un nivel donde ¿sabes qué? pues sí ok hice algo malo pues a ver ¿qué pasó? vamos a corregirlo pero hay personas o personal que no le dices algo y lo toman muy a mal que no debería de ser nada de eso ¿no? en una empresa en una startup en una institución gubernamental en lo que sea debes de ser capaz de tener de estar altamente capacitado en emociones porque si no a la larga perjudicarás al equipo o a la larga tú este no tendrás una caída ya ¿no? porque se pasa mucho que apas he escuchado y sé de personas que son muy buenas muy buenas muy buenas en lo que hacen incluso si son muy cotizadas y muy buenas pero trabajar con personas que no están altamente capacitadas emocionalmente a la larga pues no tienen muchas empresas y luego llegan a tener problemas cuando se interesa de algún equipo no reciben no aceptan el feedback no participan solo hacen a su manera y hay que considerar esa parte a la vez de llamar un equipo porque si no es algo muy complejo y ya ha pasado ¿no? ¿qué otra de las cosas pasa? que a veces hay roces entre los desarrolladores y el cliente es una parte muy interesante ¿no? pero al final tenemos que entender que el cliente siempre tiene la razón hay dos opciones para el cliente el cliente tiene la razón y el cliente tiene la razón no hay de otra aquí es ¿sabes qué? el cliente lo quiere decir una de las cosas que hace hace poco escuché es que hubo unas empresas en las que hay unos equipos que estoy participando recientemente si el cliente puede decirte ¿sabes qué? ya está así pero nosotros vamos a hacer esa parte el cliente ya te dijo o lo quiere de esta manera pues ahí se va a hacer no desarrolles un proyecto como te gustaría a ti es verdad que tú lo estás haciendo tú lo vas a desarrollar lo vas a implementar lo vas a poner en producción y todo el proceso que lleva pero el cliente es el usuario final el que te está pidiendo el producto el que requiere el producto y el cliente lo requiere así 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 detalles mínimos como que cambia de un color a ese botón en lugar que seas un sombreado gris que seas un rayado negro el cliente siempre así como el cliente lo quiere así lo vas a hacer ¿no? muchos lo hacen a su manera como si fueran para ellos ahí es donde muchos proyectos fracasan yo conozco de varios proyectos de que los desarrolladores o bien entrando de nuevo el líder o al menos el equipo programan como si fuera para ellos y dejan la parte que es para los hora final ahí empiezan los detalles posteriormente de que el sistema no lo usan como debe de ser aunque sea muy bueno la mala aceptación de los usuarios pero es por esta característica muy interesante y muy importante falta de compromiso la falta de compromiso por parte de los interesados es un problema grave en un equipo de desarrollo pero esta falta de compromiso puede ir ligada a varios factores que ya mencionamos anteriormente por ejemplo tal vez el empleado no está no se encuentra motivado emocionalmente o no recibe un salario emocional como les dije tal vez trabaja en por ejemplo por mencionar en una oficina reducida en este no cuenta con los servicios necesarios en su su líder no debería ser un líder que está ahí por x y por y motivo el proyecto no le gusta lo ideal es que trabajáramos en los proyectos que nos encanta o que nos enamore que así debería de ser pero si no te comprometes con el equipo a la larga vas a vas a perjudicarlo como tal hay que recordar que los proyectos están están calendarizados están bajo un cronograma hay que cumplirlos entregarlos si no tienes la parte de compromiso puede ser una parte muy muy desastrosa para el proyecto y para los miembros que le enteran como ya les mencioné puede ser que sea debido a otros factores como los miembros que están como el líder que en muchos casos es así quien no ha escuchado de que es que si está bueno el proyecto pero por ahí el manager no es terrible no le presento le presento algunos cambios no me los quiere aprobar me dice que los deja así que ya vamos a entregar que son características mínimas tienen que tienen nulo conocimiento del tema solamente está ahí por x o por y razón diversas cosas que eso a la larga puede desmotivar al equipo y puede generar la falta de compromiso en el proyecto ahora tenemos características que tienen algunos equipos en los programas es el pensamiento ilusorio ¿qué es el pensamiento ilusorio? es cuando estamos actuando estamos pensando de la manera que nos gustaría que esté ocurriendo alguna situación en lugar de irse pensando que o haciendo lo más probable para que suceda es es una de las características muy importantes en el campo de ti muchos desarrolladores tendríamos en ocasiones a procrastinar mucho por ciertas actividades ¿no? sabes que pues ok voy a checar unos mails voy a checar esto y todo y después hago esto o te pones a pensar por ejemplo ya metiéndonos al tema de proyectos que voy a voy a ver este cierta característica ah pues yo quiero que esta característica sea así sea así cumpla con esto haga esto estás pensando y viendo que algo va a funcionar pero no estás poniendo nada en papel no estás analizando no estás diseñando nada para implementarlo el pensamiento ilusorio puede ser una parte interesante o hacer que el equipo tenga problemas a la larga bueno esos son los puntos que debe trae el equipo y los puntos que causan los problemas pero la verdad versus la ficción ¿qué es lo que llega a pasar después? una es la parte del equipo que el equipo que queremos en sueño todos nos espera trabajar con un equipo en sueño que tengan todas las habilidades que estén que sean que estén altamente capacitados en cierta en cierta en cierta tecnología es que estén emocionalmente sean capaces de resolver los problemas de tratar con este tipo de personas pero lo que en realidad pasa en ocasiones son cosas a nivel de ya no digamos del responsable de ti sino que entre los miembros del equipo como el desarrollador como el analista como el tester ciertas características como las vamos a ver en mi experiencia y en los equipos que he trabajado por ejemplo hemos tenido disputas por puntos de vista por ejemplo el el sysadmin o el de infraestructura me dice o el arquitecto a veces me ha tocado discutir con él de que vamos a implementar cierta funcionalidad de esta manera y el pues no no me parece hay que verla así hay que verla de esta manera implementarla así que te pones en tu plan de tu rol de programador que es tu código lo que tú hiciste lo que tú generaste esa cosa hermosa no quieres que quede así así lo hiciste pero tienes esa disputa con el de ahí se pueden generar aquí y regresamos a la parte de que estés emocionalmente capacitado si no si no lo tomas o como tal no contribuyes al proyecto pues lo vas a tomar a mal vas a hacer que no es que él no me lo probó tengo una que no debería ser para nada para nada si no son cosas que que pasan en todos lados pero en la realidad es que a veces que ese tipo de cosas hacen que un proyecto se pueda fracturar este que un que un proyecto pueda este tener cosas no sé este por ese tipo de disputas entre los compañeros del equipo que hablando y trabajando en equipo y con las características que debe tener el equipo de un sueño se puede resolver estas disputas pueden llegar a escalar hasta fracasos totales del proyecto o disfunción entre los miembros del equipo otra de los de las partes importantes es que hay miembros que son resistentes al cambio es correcto que ahorita en el tema de desarrollo las tecnologías los frameworks las librerías se actualizan de manera muy muy rápida y aquí a seis meses ya tenemos una versión 1.x una versión 2.0 etc si tú te quedas por ejemplo trabajando con una tecnología digamos que es buena todavía pero no tienes a migrar sobre los casos a la larga no sé te vas a quedar que en cierto punto con ese lenguaje con ese framework en desuso como practicamos con los compañeros de trabajo en el tema de tecnología si tú lo dejas por seis meses cuando vuelves reincorporarte ya hay demasiadas cosas y demasiadas nuevos features nuevas funcionalidades ¿no? hay miembros que aunque lo parezca aunque parezca falso en este momento de que estamos en el siglo XXI son resistentes al cambio no se quieren no se quieren actualizar ni cambiar por tal vez por la comodidad de ya tener la experticia en cierta tecnología de ya tener el conocimiento y tú por ejemplo tus librerías tus helpes armados y todo eso no quieres actualizarte pero es un requisito importante en el tema de desarrollo de software actualizarte y no tener la resistencia o ese miedo al cambio otro de los puntos interesantes es diferentes formas de trabajo por ejemplo yéndonos un poquito más al tema de codificación yo codifico de una manera yo codifico con TAM tú codificas con espacios yo codifico con un estándar de codificación de esta manera o de otro pero aunque parezca absurdo esas tipos de diferencias de trabajo pueden llegar a causar conflictos entre el equipo de desarrollo es una debilidad de suceder pero en muchos casos sucede hay que saber manejar e interpretar y saber adecuarnos o lo que le digo con los compañeros que han trabajado para mantener diferencias es que vamos a generar un manual de codificación aunque hacerlo así así ok como trabajas tú como trabajo yo hay que normalizar y generar un manual de codificación para que no pases y a la vez eso es mantener el código el día de que llegó otro programador o quieras lanzarlo o quieres hacer cambios es súper fácil mantener el código pero tener ciertas reglas o definir estructuras o esquemas al inicio del trabajo para que no llegues que por qué hiciste esta función de esta manera así la hago yo pero no debe ser así yo la hago así ahí empieza ese pequeño detalle que no debería de ser pero muchas veces pasa hay que saber en la personal yo les recomendaría que se vayan a entrar a un proyecto que empiecen estableciendo pautas vamos a generar un manual de codificación de cómo hacer las cosas manual de nomenclaturas es manual de incluso incluso hasta por ejemplo los nombres a los campos de la base de datos hay conflictos y después te peleas con el encargado de diseño después te peleas con el análisis después la infraestructura es una cadenita de un círculo vicioso que se va generando que nos podemos evitar generando este tipo de normas o políticas bueno estas son algunas de las características a pro y en contra de los equipos ¿no? ¿qué debería tener un equipo élite de desarrollo? el equipo élite se caracteriza por el valor que entrega el negocio en este caso y en la mayoría de las ocasiones un equipo élite es capaz de autoadministrarse es capaz de automotivarse es capaz de apoyarse mutuamente para la consecución de las metas un equipo élite debe aceptar críticas y tomarlas positivamente y constructivamente casi debería de ser debe proponer mejoras y áreas de oportunidad para el proyecto aunque parezca redundante debe trabajar en equipo si permitimos alguna de estas características créanme que el teletrabajo en equipo va a ser hasta cierto punto frustrante puede llegar a ser incluso si hay conflictos entre los equipos hay roces entre los miembros del equipo que hay cierta tensión puede llegar a ser terrible terrible la parte de cómo trabajar autoadministrarse con el proyecto cómo puedes tener ciertos hasta cierto punto puedes influenciar puede quedar en el cliente cómo se van generando todo el proceso de software pero aceptando y teniendo estas pautas yo creo que podemos tener un equipo capaz podemos tener un equipo que pueda afrontar cualquier tipo de reto en el tema de tecnologías el equipo en sueño es que quien no quisiera un equipo como el de las películas de ciencia ficción que son trabajan así trabajan así trabajan de otra manera cualquiera lo quisieran pero la verdad es que detalles mínimos como lo que les comenté pueden llegar a generar ruptura en un proyecto que al final ¿qué pasa? si tu equipo una de las cosas que se destaca bastante y que en las organizaciones donde he trabajado hemos aprendido y muchos estudios lo demuestran que la mayoría de las empresas no fracasan por un factor económico es un es un es un punto es correcto pero no el 70% de los fracasos de empresas u organizaciones es la parte humana ¿no? que el equipo no se integra adecuadamente que el equipo tiene dificultades para trabajar en equipo valga la redundancia que el equipo está peleando que en cada reunión o en cada presentación que se hace de un proyecto que el equipo no hizo esto ¿qué es lo que va a pasar con ese equipo? ok pues si es un equipo de una startup esa startup va a fracasar como muchos casos de startups que han fracasado en el tema de desacuerdos de los desacuerdos de los fundadores en malas malas decisiones de uno o del otro son cosas que van a ir que van a ir desatando esa parte ¿no? que podemos evitar una vez armando un equipo de trabajo sólido que pueda trabajar correctamente que acepte que la parte humana la tengan sólida no importa que sea por ejemplo un desarrollador junior un becario si se deja llevar o se deja aprender yo creo que es una de las características que muchos desarrolladores por ejemplo destacamos mucho es muy complicado trabajar con personas que no aceptan no aceptan la parte de colaborar o contribuir ¿no? generando el equipo con las características que les mencioné creo que dependiendo de la envergadura del proyecto lo van a llevar a cabo pero si no si tenemos esa parte o el mismo director el director de proyectos como muchas veces que pasa no motiva no está adecuado para la la crea pues desde ahí estamos empezando mal en el proyecto ¿no? les dejo una frase que en las organizaciones que hemos trabajado hemos adoptado y eso y hemos trabajado mucho en esta parte ¿no? que nada es personal y les dejo esta tómen tómensela así como tal nada es personal no hay que confundir es trillado ya pero no hay que confundir lo personal con lo laboral es lo que pasa muchas veces que te te topas o te pasa algo o por ejemplo te peleas con el tienes una discusión con el el encargado de infraestructura o el encargado el arquitecto de eso ok te peleas y todo y discuten y todo y pasa el otro día y siguen enojados es una discusión laboral no tiene por qué pasar más ahí y empieza a generar una tensión después entre los compañeros del equipo entre todos puede llegar a fracturar completamente el proyecto tomen esta frase como tal nada es personal aprenden a distinguir ese aporte me ha tocado experiencias y experiencias de amigos de que discuten totalmente como por una funcionalidad o algo este casi llegando a los a los volpes virtuales y al saliendo de la puerta de la sala de reuniones ya están como si nada casi debería de ser pero aquí están todos los factores que les comenté anteriormente que este emocionalmente capaz de poder sostener esa parte y recibir feedback si no tenemos esos requisitos o esas características va a ser muy complejo llevar un proyecto de ti y como les digo nuevamente muchas veces no importa que sea que las que tengan habilidades altamente calificadas si no es capaz de relacionarse con los miembros del equipo o no es capaz de contribuir o aportar el proyecto en muchos proyectos en muchas organizaciones de empresas no va a tener como que la participación o la aceptación adecuada que es una de las cosas que hay que que hay que tomar en cuenta bueno pues esta es la presentación a ver si si se pueden hacer allá para que haya tiempo para las preguntas y respuestas pues adelante aquí tenemos aquí tenemos unos comentarios en el chat donde comenta una persona que los equipos se logran con trabajar en equipo con el tiempo sabes mencionando los conflictos que tenemos relacionados problemas con el equipo de desarrollo si es correcto yo creo que cuando ya llevas un tiempo trabajando con los miembros de tu equipo ya llegas a generar incluso una relación muy afectiva con ellos ya sabes cómo trabajar ya sabes cómo tener cómo trabaja cómo tratar con él incluso pero ese es el inicio ¿no? este ¿qué pasa? aquí tenemos una ¿cuál es la evolución del programador a un project manager? yo creo que el programador como tal tiene muchas de las sabe totalmente cuando está relacionado al negocio y tiene las habilidades necesarias para poder fungir al rol de project manager ¿no? yo creo que es una parte muy interesante porque cierto tenemos a veces nos toca tener que en muchos casos pasa que te dice cierto desarrollador o cierto o cierta persona que esta persona que estaba funcionando como director de ti o no está capacitado no tiene ciertas características pero yo sí ¿no? el rol a veces el rol del project del programador se está desplazando hasta cierto punto con el tema del programador aquí hay que ver si el programador está dispuesto a tener ya el rol como tal del project manager teniendo sus tareas o sus características que conllevan llevarnos y si está dispuesto a dejar de lado el tema de las tareas de desarrollo de desarrollo yo creo que la evolución ha sido una parte muy interesante ahorita el tema del scrum master o el líder de desarrollo ya está yendo un poquito más ahí yo creo que el project manager ya va teniendo ciertas ciertas tareas o cierto desplazamiento de las tareas que lleva un programador o las tareas que en este caso va a tener el scrum master de las funciones que debe llevar en el tema de la planificación con los objetivos con la supervisión de las tareas las soluciones los cambios yo creo que la evolución ha sido interesante y ya por ahí leí que ya se está dejando el rol lo está desplazando y va a ser muy interesante cuando lleguemos a esa parte ¿qué es un golpe virtual? pregunta pues a veces cuando llegas a los gritos casi con tu compañero de trabajo no así gritos gritos de que solo no lo golpeas o de que te imaginas dándole un golpe virtual o un golpe físico eso es el golpe virtual para ti bien de los niveles que mostraste ¿cuáles tienen contrato con el cliente en las reuniones de requerimientos? yo creo que todos sabemos que la parte del poder hombre de esas que tiene la parte o el requisito muy a detalle con el cliente que es el que va a ir haciendo el análisis que va a llevar todo el análisis de los requerimientos levanta requerimientos en todas esa parte es una de las partes muy que tiene más acercamiento con el cliente pero a veces pasa que si el programador tiene alguna duda o alguna algo no le quedó claro es ahí donde se pasa directamente a la relación con el cliente y tiene que participar en las reuniones de requerimientos junto con el analista o el analista del sistema ¿alguna recomendación para la interrera del equipo? yo creo que hablar desde el principio claro con el equipo y en lo personal les regalo la frase esa de nada es personal y llévensela hablando al principio desde el equipo saben que compañeros aquí vamos a trabajar vamos a trabajar en el equipo y nada de lo que suceda pasa acá va a ser personal yo creo que si estableces el punto de que nada es personal ahí nada más con establecer el punto de nada es personal y que los miembros del equipo puedan entender esa parte yo creo que has ganado o tienes la mitad casi de un equipo de la interna porque como comentaron en el chat van a ir mejorando conociéndose y trabajando y teniendo eso como principio en lo personal y por experiencia que lo tengas como principio de que todo lo que pasa en el equipo nada es personal nada es personal vas a construir un equipo y vas a poder integrar a un equipo casi de sueño o de sueño hasta cierto punto ¿no? y teniendo en cuenta igual que si el miembro del equipo los empleados del equipo tienen un salario emocional es una parte que los va a motivar y va a hacer que se comprometan más el equipo ¿no? ¿qué tipo de actitudes deberán tomar los interesantes del equipo de desarrollo para ser más productivo? yo creo que las actitudes que deben tomar es tener la motivación adecuada para el equipo tener la aceptación al cambio o la aceptación de crítica porque si no la tienes puedes llevarte el proyecto o el equipo hasta cierto punto para que fracase decidir esa característica yo creo que es una parte donde vas a ganar demasiado con el proyecto que estés llevando ¿cómo sabrás si un equipo está llegando los objetivos adecuados y asignados como líder de proyectos como líder ¿cómo vamos a ver si el equipo está trabajando adecuadamente? aquí yo creo que la mayoría de los equipos ya trabajan con Scrum ir revisando la parte de los ir haciendo tus sprints y revisando las reuniones diarias de 15 minutos hay veces que no necesitas estar atrás de ciertos empleados del equipo ¿no? el ideal ¿cómo debe funcionar un equipo de trabajo? yo te asigno una responsabilidad a ti y a ti yo voy a confiar y confío que tú lo vas a terminar como está en el cronograma o está calendarizado para que yo en esa fecha yo pueda generar o iniciar mis tareas eso es lo ideal ¿no? si tu equipo se compromete al máximo y tiene esta parte yo creo que tu equipo no está incluso es lo que muchos comentan que el rol del pro de manera está siendo desplazado porque si tienes el equipo comprometido y trabajando totalmente motivado no vas a estar al estar dependiente como tal o tu tu trabajo como líder de proyecto va a ser muy fácil y va a ser muy ameno si tienes ese equipo ¿cómo se motiva un equipo? yo creo que el equipo dan si muchos con los que he trabajado y he platicado están de acuerdo y confirman que el salario emocional es la parte de tener un equipo motivado el tipo de proyecto si es un proyecto un proyecto muy ambicioso un proyecto nuevo que a la mayoría de los que estamos en el desarrollo nos gustan los nuevos retos hace que tu equipo se encuentre aún más motivado hace que generen esas simpatías ese entusiasmo o ese interés con el proyecto ir trabajando en él creo que motivarlo con un salario emocional y la parte de proyectos interesantes y nuevos que se entusiasmen es una parte muy importante para motivar un equipo ¿cómo enfrentar nuevos costos cuando la defensa emocional no se tiene en cuenta? es un proceso muy muy difícil esa parte de enfrentar los nuevos costos cuando la defensa emocional no se tiene en cuenta el proyecto pero hay que esa es la parte en donde entra el analista de sistema y todo hay que lo preferente nos ha tocado de que establecemos ciertos requerimientos en los proyectos y al final el cliente quiere más requerimientos aunque la preferencia como la mayoría de las empresas deben hacer de ti establecer establecer las minutos de trabajo generar ir en todas las reuniones que vayan teniendo con el cliente establecer y puntualizar que hasta aquí es el alcance que tiene el proyecto hasta cierto punto si requieren nuevas funcionalidades que no se tomaran en cuenta pues va a tener un costo extra del proyecto porque nuestro presupuesto o nuestra calendarización no estaba y aquí están los documentos donde se ha dado que aceptaste esa funcionalidad o ese feature que se libere y entenderles de que se firmó y así como tal y si hay un cambio y no está considerado dentro del proyecto pues requeriría un costo que tienes que pagar pero si no llevas esa parte o esa parte estricta pues sí va a ser un problema ¿no? ¿Las características que debe tener un líder de proyecto para llegar a un buen término de desarrollo de un software? Yo creo que las características son buenos líderes de proyectos como que tú tengas una figura una figura que inspire como líder una figura que te motiva a trabajar es una es una parte muy importante ¿no? regresando a lo mismo hay líderes de proyectos de que nada más te preguntas y se preguntan todos que qué hace como líder de proyecto ¿no? o sea qué hace él como líder de proyecto no tiene ni un cuarto de idea de lo que es todo eso y está ahí a pesar de eso está ahí ¿no? y creo que es una parte que hay que establecer y ver quién es el líder de proyecto que pueda trabajar y motiva al equipo porque si no lo tienes así ahí es donde empieza la desmotivación la tanta entusiasmo y no vas a poder y a la larga van a tener conflictos en el proyecto ¿cómo podemos generar una buena relación con los miembros del equipo para que de esta manera genera sobra de calidad? comenta Brenda creo que la buena relación entre los miembros del equipo para que si tú mantienes el equipo motivado dado la redundancia como ya mencionamos anteriormente el equipo la manera para generar la calidad del software es algo que por ejemplo como he escuchado un poco ahí depende las prácticas que tengas para desarrollo viendo ya el tema de calidad del software la parte de cómo trabaje el arquitecto la parte de cómo se levantan los inscripimientos pero he visto y hay softwares o aplicaciones de nivel digamos de millones de usuarios que son muy digamos no tienen una calidad como se espera ¿no? general que los miembros del equipo trabajen a veces influye mucho en la organización por ejemplo la organización puede trabajar bajo cierta tecnología y por más de que tú quieras tener un software de calidad la tecnología que trabaja o tiene esta empresa no te va a generar todo hacer un software totalmente como te gustaría a ti ¿no? creo que sería un factor importante ¿qué recomendamos cuando las personas no decidan actualizarse a usar nada más tecnología por ejemplo frameworks yo creo que el tema de la resistencia al cambio Sergio es una parte muy que se da mucho mucho hoy en día no había tratado en repetidas ocasiones alguna vez estuve trabajando en una organización donde ahí los líderes del proyecto o los encargados de desarrollo te decían ¿sabes qué? no vayas a mencionar de que vas a usar un framework porque aquí no usamos frameworks aquí todos lo hacemos de cero como los hombres como dirían por ahí pero no te das cuenta totalmente el trabajo y el tiempo que lleva hacer todo todo a mano todo lo que está como dice un compañero de trabajo ¿para qué vas a remeter la rueda? úsala y adecuala a tus funcionalidades pero hay muchas personas que sí tienen esa resistencia al cambio creo que ahí sí es una labor de convencimiento grande hacerles entender y exponerles con hechos las ventajas que va a tener respecto al framework y con respecto a otros frameworks hace un trabajo pero mayormente se dan los programadores mayores a 35 40 años algunos mayores que todos pero sí muchos están acostumbrados se quedan se quedan con la con la costumbre o el como el know-how que ya tienen están cómodos ahí pero es un es un trabajo de convencimiento brutal y hay que exponer hasta cual y que vean las diferencias y las ventajas de usar frameworks que puede hacer el equipo de trabajo cuando no se ve interesado en el proyecto comenta cristian yo creo que el líder de trabajo tú como líder tienes que ver que el proyecto funcione y todo yo creo que todos tenemos chance de poder colaborar aportar la necesidad pero si tú te fijas que tu proyecto tú como líder y como responsable que eres no está avanzando porque X o Y no se han interesado en el proyecto pues ¿sabes qué? establecer una reunión y sin sin pelos en el lengua y ¿sabes qué? mira esto va a ir así va a ir así y esto está así si posteriormente a eso tu equipo no está pues ¿sabes qué? pues mira mi encargado de RH necesito personal porque mi equipo no está funcionando no está trabajando como tal el equipo hay que componer también la amistad que tiene el líder del proyecto con la de los con el miembro del equipo para poder generar esa y tener como a veces es complejo sustituir a personas del equipo ¿no? por la que ya trabajaste con ellos porque ya los conoces pero si no están funcionando pues nada más hay que pedir que otro equipo que te funcione lo que tú eres líder del proyecto tú vas a ver que esa parte funcione aquí comenta Arcadio Cervantes ¿qué es más importante en el término del proyecto o el ambiente de desarrollo del proyecto? yo creo que es una parte compleja ¿no? en el término del proyecto o el ambiente de desarrollo del proyecto aquí si me puedes si me puedes especificar más tu pregunta ya te la respondo con gusto Arcadio comenta Yasmín Vélez el producto como tal de software comenta Yasmín que el producto como tal de software es un reflejo del equipo y el punto de vista y el eje depende de ello si totalmente al final lo que habla como equipo no es con quien no se va a sentir orgulloso ver que su proyecto o el trabajo han estado trabajando meses atrás se ve ya liberado en producción y queda y el cliente la mayor recompensa que hay en el proyecto es que tu cliente te reconozca que el proyecto le encantó y le gustó ¿no? que es digamos que para un desarrollador la satisfacción de que alguien use tu proyecto o alguien te diga que es bueno que le gustó que es un producto que cumple con sus requerimientos de calidad es una parte una retribución importante a los desarrolladores o al equipo que trabaja en el proyecto aquí Joana Catalina pregunta ¿cómo lograr que el equipo trabaje cuando hay un proyecto para ya entregar y no se ha hecho nada? es una parte interesante también que es cuando no se ha hecho nada y ya se tiene que yo creo que ahí pues por ende el project manager algo está pasando con él ¿no? donde están sus cronogramas donde están sus su calendarización de entregables donde están su metodología de ir revisando todo el tema así yo creo que no es imposible pero sí es complejo que en un proyecto con todos los roles el que ya se esté pronto a entregar y no se haya hecho nada pues algo pasó ahí desde el inicio ¿no? con el project manager que es el responsable de que eso funcione y si llegar a pasar eso espero que no no me pasa ni algún día no nos pase nadie de nosotros redoblar esfuerzos y hablar con el equipo como tal hay que terminar esto hay que ver de quiénes son no ver de quiénes son las responsabilidades sino de quién ha sido de quién de cuáles son los factores atacar para poder salir con el proyecto no van a buscar no culpables ¿no? que a veces ese tipo de acciones pueden desmotivar a un equipo y hay que tenerlo muy en cuenta aquí pregunta que si he tenido alguna experiencia relacionada que nos pueden compartir de cómo lo resolvieron sí he tenido algunas experiencias en el tema de equipo de trabajo me ha dedicado a trabajar con varias varias personas en equipos en instituciones gubernamentales en iniciativa privada en las organizaciones civiles donde a veces los ciertos ciertos participantes en el equipo aceptan una postura digamos muy 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 alofensiva ¿no? pero que es una de las partes con las que tienes que lidiar precisamente uno de los puntos que tomamos en cuenta en una relación donde estuve nos tuvimos el lema y todos los días era el lema de nada es personal nada es personal nada es personal nada es personal una vez una vez que logramos adoptar y aceptar este como nuestro principio para la para la organización en la que estaba mira fuera de ahí el equipo que se logró generar fue muy sólido muy robusto totalmente interdisciplinario se generó un buen buen equipo de trabajo muy buen equipo de trabajo pero como les dije aceptamos este principio y se los dejo de recomendación que hagan esto con sus miembros de equipo en todo proyecto que estén y van a ver que a lo largo va a ser muy complejo ¿no? pero hay veces donde se van a topar con personas que no van a saltar el lema pues si no estás contribuyendo el equipo pues hay que ver que hacer lo que se entra dentro de nuestras manos y no se de eso pues si hay que tomar acciones ¿no? si no el proyecto va a fracasar y los perjudicados somos nosotros los que estamos dentro y que tenemos que rendir cuentas al cliente y todo ese tipo de cosas que hay que ver yo creo que ya no hay más preguntas el equipo bueno sí creo que totalmente no este la adopción que se hizo con esta filosofía podríamos decir que adaptamos en la organización ha sido que el equipo que sabe que se ha formado podemos ver que es un equipo élite un equipo élite que sigue evolucionando pero ya tenemos la base que eso nos ha permitido crecer enormemente ¿no? ¿qué hacer? no nos acabamos muy personal yo creo que no deberíamos de llegar a eso por eso desde el principio establecer la política pero sí es puede llegar a ser frustrante cuando los problemas se toman personales ¿no? yo creo que tener el suficiente valor para hablar con el miembro del equipo y establecer las cosas y las pautas para ver y definirlo una vez antes de que vaya escalando o vaya evolucionando más el problema personal que no debería de ser sí pasa muchas cosas pero hay que definirlo hablar con el miembro con los miembros del equipo o el proyecto y dejar en claro que nada es personal vaga la redundancia ¿no? yo creo que ahora sí se hacen todas las preguntas y si tiene alguna duda o algo pues ahí están mis redes sociales y ahí les puedo comentar algo las las по pues ahí la la Gracias.